Hola, 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 hola clase, hoy os voy a hablar pues un poquito de Chipre, como fui ahí, aunque este video lo he hecho un poco tarde, este proyecto, pero bueno, os voy a hablar un poquito sobre él, sus culturas y un poquito de todo. Lo primero para ir a Chipre es llegar, o sea que había que coger un vuelo, bueno tres, porque aunque esté en la Unión Europea, no había vuelo directo, pues ya diciendo esto os podéis hacer una idea de que fue una locura, aunque no todo era malo, mirad esas vistas tan bonitas. Y bueno, cuando llegamos ya tocaba divertirse un poquito y irse a un buffet libre. Después nos fuimos con un guía turístico a hacer una ruta en 4x4. El guía era muy majo y se llama Pánico. Después de comer, vimos el Hetro 3, ese que está ahí encallado. Y os voy a contar qué pasó. Y es que el 8 de diciembre de 2011 transformó la costa chipriota. El barco se encalló frente a la ciudad de Pella, en un viaje entre Limasol y Rudas. Aquí nos encontramos en una escuela de arte moderno, donde miran los alumnos, exponen su arte, lo que hacen. Y está abierto al público, ¿no? Sí, lo sacan a la luz. Estoy ahora mismo en un pueblo de hace 5.000 años que lo están reconstruyendo ahí. Mirad. Y ahora enseñar al pueblo 5.000 años. Después fuimos a ver unos gatos. Y chicos, ¿sabíais que eran muy importantes antiguamente? Porque Santa Elena se enteró de que había una plaga de ratas. O sea, no me gustaría vivir en esa época. Pero trajo 100 gatos para que se comiesen a las ratas y también a las víboras. Por eso, hoy en día, los gatos en Chipre son muy respetados y valorados. Los chipriotas, antiguamente, pues usaban mosaicos para contar cosas que les pasaban, o cosas de dioses, de mitología, cositas así. El mosaico se trata de que una chica llamada Obich iba con su pareja de picnic. Pero claro, ella iba primero porque ahí no se sincronizaron mucho. Pues ella llegó antes, pero la atacó un tigre, le cogió su diadema roja. Pensaba que era sangre, o sea, una diadema ensanguitada. Y él se pensó que el tigre la había matado. Y entonces el chico, pues, se quitó la vida. ¡Por amor! También vimos circos romanos, súper bien conservados. ¡Eh, eh, para el carro, eh! Que no va a ser toda historia, eh. Que también hay que divertirte un poco. ¿Cómo demostrar que estás loco? Paso 1. Subir una piedra de 60 metros que se llama la piedra de Afrodita, donde nació una diosa. Bien, te digo que el viento que hacía ahí no era ni medio normal. Esos movimientos de la cámara no era porque quería, solo escuchar esto. ¡Esto era mejor que os pongo, porque no! Fuimos a visitar un parque abandonado. Y aquí te viene el paso 2 para demostrar que estás loco. Subirte a una atracción que llevará abandonada no sé cuántos años. Fuimos a cenar con el resto de concursantes. Y en el restaurante había unos bailes que nos hacían los chipriotas ahí, que eran bastante guays. Y eran típicos igual que la música. ¡Vamos! 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 Hemos estado aquí gracias a Blockfest, que ha sido el que nos ha invitado a este concurso. Y estamos súper agradecidos. Estamos entre uno de los 10 mejores bloggers del mundo. O sea, eso es de ser afortunado que no veas. ¿Queréis ver el vídeo del concurso? Ah, por cierto, del 8 al 11 podéis votarnos para que ganemos un premio para el mejor blog de viaje del mundo. ¿Queréis ver el vídeo? ¡Pues ahí os viene! Hace ya casi 7 años, YouTube nos cambió la vida. En 2016, durante un evento de YouTube, nos hicieron escribir en un cuaderno qué objetivos teníamos a largo plazo para el canal. Años después, todo eso ha sucedido. Y gracias a nuestra comunidad, somos padres a tiempo completo. Y le vamos a decir... ¡Coquillita, coquillita! ¿Esto te pasa? Esta comunidad, sin lugar a dudas, forma parte del ADN de nuestro canal y de nuestra familia, por supuesto. Y es que durante estos años hemos crecido y evolucionado junto a vosotros. Desde nuestros primeros vídeos de juegos y manualidades... A nuestro proyecto más ambicioso, que es camperizar este autobús y convertirlo en nuestra casa rodante para viajar por cualquier rincón del mundo. Y este sueño está más cerca que nunca, pues hemos sido invitados a concursar en The Block Fest. Nuestra familia fue convocada a la isla de Chipre para rodar durante 7 días el mejor videoblog de este país. No lo tenemos nada fácil, pues competimos con 10 de los mejores videobloggers de diferentes países. Si este vídeo es el más votado, nos alzaremos con el premio al mejor blog de Chipre. Y nada más y nada menos que 25.000 euros que emplearemos en nuestro proyecto del autobús. Solo por participar ya nos sentimos ganadores, así que ahora solo queda disfrutar de la isla. ¡Bienvenidos a Chipre! Solo hay una manera de disfrutar Chipre en familia. Y es eligiendo un hotel que tenga diversas opciones para los peques de la casa. ¡Yujú! ¡Piscina aclimatizada! En Chipre hay tantas maneras de divertirse como personas. Puedes, por ejemplo, surcar sus mares o descubrir tesoros ocultos que se esconden bajo sus aguas turquesas. También puedes explorar nuevas sensaciones descubriendo la isla en 4x4. ¡Agentinas! El exterior de la isla es alucinante, pero si os adentráis en sus entrañas... ...haréis un viaje al pasado que no olvidaréis. Cuando quisimos darnos cuenta, Chipre nos había envuelto en su cultura. En sus tradiciones... ...y en las amables gentes que nos abrían las puertas de sus hogares. Un ambiente humilde y recubierto de historia y mitología. ¡Eres un castillo! Chipre es una isla especial, rodeada de bosques y naturaleza salvaje. Y en el interior de las montañas, puedes conocer pintorescos pueblecitos... ...que conservan aún antiguos oficios y tradiciones que estamos olvidando. Chipre, encantados de conocerte. De comer. De sentirte. De explorarte. De explorarte. Ha sido un viaje en familia increíble. Hay una isla de las Rexuel. Del professionally. Hay una Australia. En un estado blanco. ...porque de los 10 cheebtos. seis mes�imos paraigare. ¡Gracias!